La derecha se puede ganar, cuando quiere, por Alberto López Núñez. Las elecciones presidenciales de Argentina no tienen una dimensión solamente nacional o incluso regional, tiene una dimensión mundial. En ningún otro país se ha visto tan claro el clivaje entre la democracia liberal occidental y el progresismo ahupado por el totalitarismo oriental. Los argentinos eligieron a Javier Milley, y eso tiene un gran significado en el acontecer político y económico del occidente liberal en las próximas décadas. Superando todas las previsiones que daban un resultado cerrado, Milley le dio una paliza del 56 por ciento contra el 44 por ciento a Massa, el candidato del progresismo mundial. Javier Milley tiene tonos de hazaña, de gesta. Derrotó al candidato de la izquierda internacional a un gobierno sin escrúpulos. Massa ministro de Hacienda candidato gastó el 1% de PIB en la campaña para comprar votos, lo cual le permitió llegar al segundo lugar, ya de por sí un gran éxito, teniendo en cuenta el estado calamitoso de la economía argentina. Massa logró el triste récord de duplicar la inflación en 140 por ciento segundo lugar en el mundo y duplicar la pobreza, llegando a la mitad de la población. Massa era el candidato de dos corrientes que en este siglo llegaron a conjugarse, el peronismo y el socialismo. El peronismo no es una ideología, ni siquiera una tendencia programática. Es un sentimiento morbo que hasta ayer era predominante en los etos argentinos. Su nombre viene del dictador Juan Guillermo Perón, quien gobernó Argentina en la primera mitad del siglo XX. Y que se puede decir que creador del populismo moderno latinoamericano, el peronismo ha gobernado prácticamente todas las ocho décadas desde el gobierno de Perón. Ha tomado todas las modalidades posibles, dictatorial, demócrata, liberal, conservador, radical, socialdemócrata y, como dije en este siglo, socialista. Esta conjunción de peronismo con socialismo llevó al kirchnerismo, tendencia política del socialismo del siglo XXI, que exalberó la crisis argentina y gobernó al estilo del castro chavismo, de manera autoritaria y responsable económicamente y demagógicamente en lo político, sobre todo con una corrupción desbordada. Todo esto llevó al hastío popular respecto al pésimo gobierno de Alberto Fernández, en realidad una marioneta de Cristina Kirchner. Estas elecciones se presentaban, pues, como el escenario ideal de confrontación entre dos modelos, el del socialismo del siglo XXI insertado dentro de la corriente del totalitarismo oriental, liderado por Massa, y el de la democracia liberal, propio del occidente, liderado por Millet. El pueblo argentino tuvo la sabia decisión de optar por la democracia liberal, lo cual debería ser el precursor de un movimiento continental que lleve, por fin, el liberalismo al poder, permitiendo así a Latinoamérica lograr el desarrollo en un régimen de libertad y orden. El voto a Millet fue fundamentalmente un voto castigo a la pobredumbre e ineficacia del modelo del socialismo del siglo XXI, representado por el kirchnerismo, y desde diferentes ópticas, convergieron en el voto de esperanza que el cambio a Millet representa, le significa. Millet no solamente barrió en todas las regiones, excepto tres, sino que ganó en todos los estratos sociales. En nuestro país, la clase social solía definir el voto. Los sectores populares apoyaban mayoritariamente al peronismo, mientras las clases medias se le oponían. En 2015, el pueblo logró buenos resultados en distritos menos acomodados, pero esos resultados eran similares a los obtenidos por Raúl Alfonsín en 1983 y por Fernando Larúa en 1999. El grueso en los pobres seguía siendo peronista. Esta vez Millet se entró en el rancho sin pedir permiso. Su voto es indiferente a la clase social. Lo votan ricos y pobres y partes iguales. El peronismo perdió el monopolio de la representación de los descamisados. Obvio que dado que Millet no cuenta con estructura política, el gran ganador fue el pro de Macri y Bullrich. Jen con su apoyo electoral y sus parlamentarios se convirtieron en el soporte en el que de otra forma sería Millet sin gobernabilidad, pues la matemática muestra una concluencia casi exacta entre los dos espacios políticos. Los votos Millet primera vuelta más votos Bullrich igual. Votos Millet segunda vuelta. Como el mismo Millet dice, él no se inventa nada. Simplemente va a aplicarlas por unas exitosas del liberalismo económico y que su no aplicación en América Latina es la causa del subdesarrollo crónico de la región. Una de las definiciones de Millet respecto a su gestión, y me parece muy inteligente, es evitar el fracaso de la mayoría de los gobiernos de derecha que no se abocan a realizar íntegramente su programa de gobierno, sino que mimetizan la estrategia de la centro izquierda de los pañitos calientes, lo que se conoce como gradualismo. Millet desde su discurso en Momento del Triunfo aclaró que no es momento de gradualismos y oprecisiones sobre el dólar, los precios, la deuda y otras cuestiones de la macro y la microeconomía. Estamos dispuestos a aplicar el manual a rajatabla para arreglar los problemas que dejó este gobierno. Tenemos diseñados todos los mecanismos para manejar la situación, minimizando el daño sobre la población. Lo más importante de esta lección es la lección que dan los políticos de derecha latinoamericanos. La derecha sí puede ganar elecciones ampliamente, pero se necesita que quieran ganarlas, pues el dominio del socialismo del siglo XXI en el subcontinente se explica por la desidia de la derecha. No ha tenido vocación de poder y por eso no ha dado la guerra ideológica que es necesaria contra el marxismo cultural, como si la dominé. En un excelente artículo, Nitu Pérez Osuna, con quien desde hace ya cuatro décadas casi siempre hemos coincidido en nuestras opiniones, hace un valioso examen de la situación de la derecha, señalando, si bien es cierto que la izquierda venía avanzando en Iberoamérica y en ciertos países europeos debido a la aplicación exitosa de sus estrategias, de las cuales no podemos excluir el uso del fraude electoral. No es menos cierto que, en algunos casos, sus triunfos han sido más bien producto del comportamiento errótico y hasta suicidio de algunos sectores de derecha. Los argentinos se aprendieron la lección al ver lo ocurrido en otras naciones. Para el balotaje en segunda vuelta de este 19 de noviembre, tanto el expresidente Mauricio Macri como Patricio Burris apoyaron públicamente la candidatura de Javier Milley, a pesar de las diferencias que lo separan. En conclusión, el triunfo Milley significa una estocada al socialismo del siglo XXI. Ojo, no ha muerto. Este es muy resiliente y depende de una gestión eficaz de Milley, el pueblo reitere su opción liberal. Lo cual significa un hito histórico no solamente para Argentina, sino para América Latina. Le demuestra a la derecha que sí se puede ganar con un discurso liberal, sin invitar a la centro izquierda. Se necesita coherencia en el discurso de unidad. El triunfo Milley también tiene repercusiones mundiales. Es un triunfo de la democracia liberal frente al totalitarismo oriental, en un área en el que este, con el discurso colonialista, es así, del sur global, quiere imponer sus anchas derrotando a la democracia. De nuevo, Argentina ha demostrado que sí se lo puede ganar al socialismo del siglo XXI. Ojalá el subcontinente latinoamericano siga ese ejemplo.